¡Pato, plato, plato, plato! ¡Pato, plato! Trajan otro chucha ¡Uno para Gerson! ¡Ah! ¡Pues no, no, no! Es que si se pegó este bolado después lo comemos La combinación pero tiene que ser Dejen una boquita a los bichos No le hagan unas gotitas de limón Si por eso pero con la manzana dulce no quedaría bien ¡Molo Chuco! ¡Más chico de bolo! ¡Más chico de bolo! ¡Sí, señor! ¡Ahí está! ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes hacerlo? ¡Ah! ¡Pero es que ese chato! ¡Ella dice que puede hacerlo en las rusas! ¡Es que está bien en la marca! ¡Es así! Quiero sentir como que está trabajando en este... ¡Sí, ajá! ¡Pártame uno, por favor! ¡A todos me surgen! ¡Es feliz que el hombre tome! ¡A ella le gusta que el hombre tome! ¡A ella le gusta que el hombre tome! ¡Es que mucha gente entiende a la zona así conoce el amor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren esos bolados! ¡Ay, estos! ¡Ah, son gomitas! ¿Qué es lo más lucho? ¡Mi compadre! ¡Mi padre no diga compadre! ¡Mi compadre! ¡Me dejó por mi... por Damián! ¡Ahora el padre no lo diga! Todavía no tomas, ya está ahí, ya está hablando de la disparate, diga! ¡Gran malo! ¿Tenés que ponerlo allá o aquí? ¡Es que ese sería el último! ¡Sí! ¡Ahí, así, Wendy! ¡Ese sería el último! ¡Ah, dale, dale! ¿Te gusta el dedo? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está, Wendy! ¿Por qué no te va a quedar de gran montón? No regala esto, para que le quede cabalito en el fin. ¡Pero no vas a llenar ese vaso, Wendy! ¡Ay, Gerson, vos como estas primeras! ¡Ay, mamí, para disculpar que uno por trabajo, las cosas que hacen! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Andale! ¡Por trabajo! ¡Ábramelo mucha por favor! ¡Vaya y el experto! ¡Eso ya puede! ¡Por trabajo! ¡Muchas estas escorchando, chepe, dale! ¡Es experta la Cindy, mira! ¡Por trabajo, las cosas que hacen! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cállalo! ¡Ey, parce! ¡Ey, parce! ¡Ey, parce! ¡Ey, parce! ¡Que siempre nos mira allá! ¡Ah, salito al parce! ¡Salito al parce! ¡Ahí échalo bien solo, ve! ¡Sí, de esto no sale! ¡Ay, yo no sé, Wendy! ¿Quizás tienes que quitarle el seguro? ¡Ah, ese! ¿Algún bolo aquí? ¿Vos? ¿Y quién más? ¿Un cuchillo ese de yo? ¡Ah, sí! ¡Es que este es con seguro! ¡Uy, dale para abajo! ¡Uy, dale para abajo! ¡No, se le va a ir el botute! ¡Tiene que serle para un lado en modo de sacarlo! ¡Sí, sale! ¡Sí, sale! ¡O se le hace con esto mismo! ¿Por qué? Quizás tiene que bajar. No sale, pero bueno. ¡Ah, bien, sabe! ¡Ay, muchachas tienen que barbaridad! ¡La Wendy! ¡Ah, no, pero Wendy! ¡Es que eso cuando no pasa, no queda! ¡Ya le eché a un chorro! ¡Y se le va bien solo! ¡Ya! ¡Hasta en saborea! ¡Desgraciado! ¡Mira, mire! ¡Miren, está sinvergüenza! ¡Como no se nos bajan parellas! ¡Ah, y se le... Lo hice mucho, se le volaba a José y después... ¡Y así es, pues chiste! ¡Sí, me encanta! ¡Y echamos más tan gente! ¡Quiero ver, chefe! ¡Ah, quiere pues! ¡Quiero verlo! ¡Ah! ¡No, pero José es que así es el encarchado! ¡Pero para el tuyo y mi niña! ¡Sí, mi niña, sí, mi niña! ¡Uno pues sí, verdad! ¡Ah, ya se! ¡Para la verdad no aprende! ¡Uno pues sí, verdad! ¡Cómo que no, mi niña! ¡No lo echaremos primero, Wendy! ¡Hagamos unos 15 minutos de eso, por favor! ¡Ah, esto es solo una joder! ¡Solo estamos a probar! ¡Que lo tuyo prueben ese gran malo! ¡Oiga, niña, Margarita! ¡Dijo vos vos lo que tienen! ¡Bueno, mi niña, Margarita! ¡Por eso ni llegué a dormir! ¡Se olvidaba de esto! ¡Ay, quieren volar! ¡Pues sí piéndole! ¡Pues eso! ¡Aquí se la ven en el de Cameron! ¡Oiga, como me insolentan aquí a tomar! ¡Mi niña! ¡Seguramente! ¡Bien bien! ¡Oiga, niña, Margarita! ¡Tiene su matillo! ¡A la fuerza la niña! ¡Tiene su matillo usted también! ¡Aquí va a salar con matillas! ¡Ajá, salar con matillas! No, mi mami ya sabe que esto es agua, así que no... ¡Ah! ¿Qué vamos a hacer? Cuando ya caiga lo vamos a pintar. Pero la Wendy es... ¿Ah? Vamos a pintar cuando... ¿Qué más quieren con la patrona que tiene? La Wendy es de esos amigos que no toma pero pone bolas todo y loco. ¿Qué más quieren con una patrona así ustedes? ¿Qué clase de jefa es la que nos pone bolas en el trabajo? ¡Mira! ¿Qué más quieren? No, en vez de una jefa así no la van a hallar, camarada. Y se vomito porque yo jamás... ¡Ahhh! ¡Baja de hacer vomitado!... ¡Le da un vomito para esto! ¡Díganle atrás! ¿Punto paso? ¿Díganle o vina? ¡Dale, si está haciendo! ¡Vale, dale, dale! ¡Sí, vin! ¡Sí, vin! ¡Sí, vin! ¡Sí, vin! ¡Sí, qué? ¡Sí! ¿Qué vas a hacer? ¡Sí, vin... ¡Ajá, ajá! la experiencia y eso que es el chico no está bueno foto, 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 foto mira niña Margarita ya lo vi de ella, no es nada mi amiga dijo tiene una tristeza este que? fondo, fondo no quiere ahorita dame esa bolada que es rico no esto si pero no, ya lo jugaste así dijera el, así dijera el cosas de la calle no como dale más a chefe que chefe está rompiendo el vaso por dentro no ya no es el último porque ya lo empezamos vaya pues no lo quiero no lo voy a poner ahí le va a quedar pues se lo voy a dar a usted para que usted lo tenga pero la carita no la carita no es menos relajable no Wendy ya estuvo yo creí que esto era como más fuerte pero está no voy a dar a ver no voy a dar a ver de que esa madre es no voy a dar a ver está muy temprano más noche de viernes es bien no voy a dar a ver más de marzo no es eso está marido también también mando uno de horchata no no puede estar tan tapado pero eso está arriba esta cosa no la la esta esta la esta la lavadita esta o esto va a decir si ya empecé no va a hacerse la pregunta que si va es fuerte es calientito la pasa ¿cuánto tiene de alcohol Wendy? tiene 30% si es alentado chepe mira Wendy a pasar la lengua allí la baja creer ya le agarró ya tan rápido pero ya iba fíjate ya venga me gusta te la alegra me gusta te la alegra estas cosas son buenas también el mazapán les digo que dentro de unos 20 minutos ya empieza con los ojos chinos y a temblar así es chino y a tartamudio ajá si más que hay más de probar ¿por qué no probamos esto? ah si los que son esos los manés o por qué no lo preparan pero lo tenemos que buscar prepararlo bien si tiene que ver con que prepararlo también hay galletillas también podemos probar de esa galletilla saber que se lo tienen toda la cosa es como los nopales los nopales hay que irlo a hacer un día pero sin cámaras no va mal gran malo saben como que esto se mira como que fuera los bolados de las paternas las semillas también como que son ejotes pero el nopale es bien rico el nopale es bien rico ¿crees que le durara una botellita de esa a los amigos? no, eso es para unos 10 minutos si no es que menos no, una media hora que aguanta el dulce de cacahuate ahora ay ay se miran buenos ah si son pepitoria de cacahuate siempre quise tener esta botella es porque es gran malo no sé no me gusta tomar pero por lo menos o sea como es bien famoso el visitante comunica hay quienes que tienen como un pequeño bar así en la casa no necesariamente que tomen pero tiene como decoración que tienen de todas las botellitas ajá hasta las chiquititas así de Finlandia solo que este como ya no se puede tener de recuerdo se lo agarre el chepe aunque sea agua le pones después para que no tengas ahí un estante el chepe no le va a venir a ver cuantos años no déjale el chepe ya casi va a ser sábado el chepe va a decir el sábado mire como le es no, no soy muy no, ahorita ya lo picaste ya va a ver más ratito como va a andar yendo cada ratito a la casa no es muy buena una vez que veníamos de allá de la playa estaba a ver con quienes se pasó a tomar ahí con unos viejitos que estaban ahí revolcados y peor que alcohol les pidió de un solo 90 camaradas si o no si no es baja la brenda gozaba ver a chepe incluso la brenda en un video probemos eso se ve rico malas eso